Hay guitarristas, unos tienen más gusto, otros tienen más ritmo, otros tienen más técnica, otros tienen más aire, el otro hay uno que con dos notas te parte el corazón y otro con dos sientas que no te dice nada y como dice Tomatito, y entre todos nos hacemos un Paco, ¿no? Porque Paco, el maestro Paco de Lucía, pues lo reunía todo y por eso es el mejor guitarrista de la historia, porque reunía todas las cosas. Pero siempre pongo el ejemplo de Moraito, que yo creo que era el guitarrista Feliz, porque disfrutaba mucho siendo un guitarrista, a lo mejor un poco más corto, pero tenía ese gusto tan grande, le sonaba la guitarra de esa manera, que creo que era feliz con lo que hacía y era un pedazo de maestro, ¿no? Y él pues tenía ese don, ¿no? Ese don con el ritmo y esa manera tan flamenca de tocar, ¿no? Entonces creo que cada uno tenemos que buscar dónde están nuestros dones.